El video que demuestra que Chicharito era grande y humilde hasta las lágrimas. Hoy solo pinta el dedo. En 7 años pueden cambiar muchas cosas, como por ejemplo, la vida de un ser humano, en particular, la de un futbolista. Todos sabemos que los jugadores de fútbol tienen una vida profesional mucho más corta que el común denominador y por ello, 7 años para un futbolista son demasiados. Y como ejemplo, veamos todo lo que ha cambiado el máximo goleador de la selección mexicana en todo ese tiempo. En 2011, Javier Hernández se encontraba en el pináculo de su carrera. Jugaba para uno de los mejores clubes del mundo como el Manchester United y a sus 24 años había conseguido lo que ningún otro mexicano hasta entonces había logrado tan joven, jugar una final de Champions como titular, convirtiéndose como resultado en el máximo referente del fútbol mexicano en Europa. El presente era un sueño y el futuro pintaba aún más alentador. Por eso, su estado natal, Jalisco, no dudó en reconocerlo como embajador turístico a nivel mundial. Y en la ceremonia, Javier Hernández simplemente no pudo contener la emoción. Tengo tantas cosas que me encantaría decir. Lo que tengo son palabras de agradecimiento. Sí me encantaría decir o decirle a las personas que están aquí presentes que son mi familia, a todos los que están aquí. A mí me faltaron otras, pero que siempre las voy a llevar en el corazón. Que les quiero ofrecer una disculpa por posiblemente no poder estar al 100% como un hijo, al 100% como un hermano, o como un sobrino, o nieto, o como pareja, o como hijado, no lo sé, por estar posiblemente un poco egoísta, viendo por mis sueños, luchando por mis sueños, pero espero que les pueda agradecer mucho con todo lo que he hecho, porque sin ellos nunca hubiera logrado nada. Gracias. Chicharito era un ejemplo a seguir. Qué chico tan maduro, decían algunos. Tiene los pies bien puestos sobre la tierra, afirmaban sus más allegados. Si sigue con esa humildad, va a llegar muy lejos. Proyectaban los más optimistas. Sin embargo, a siete años de aquel momento, Chicharito hoy ha cambiado muchísimo. Y es que con el tiempo, algunos halagos se volvieron críticas. El tiempo en la banca se hizo más extenso. Y lo humilde y centrado, se cambió por vetos a la prensa y pintadas de dedos a sus detractores. Hoy, Chicharito prefiere ignorar todos aquellos comentarios que no lo halaguen. Y es que en su proceso de imaginar cosas chingonas, no hay espacio para la autocrítica ni para los cuestionamientos fundados. Él solo busca la aprobación, pues si no estás con él, estás en su contra. Como lo dejó en claro en su cuenta de Instagram, no hay tolerancia para quienes piensen que el máximo goleador del tri es un tronco. Así que ya lo saben amigos, si pretenden seguir a Javier por sus redes sociales, más vale que sea para decirle cosas bonitas. De lo contrario, pues de lo contrario, métanse el tiempo que sea necesario a YouTube para que vean los goles que ha marcado el Chicharito en Europa. ¿O no, Javier? ¿Y tú? ¿Crees que el Chicharito ha perdido la humildad con los años? ¿O crees que tiene razón en pintarle el dedo a todo aquel que ose criticar al todopoderoso Chichadios?